Deja que la gente diga lo que quiera Deja que la gente diga lo que quiera Si tú y yo sabemos que somos chincheras Si tú y yo sabemos que somos chincheras Deja que la gente diga lo que quiera Deja que la gente diga lo que quiera Si tú y yo sabemos que somos chincheras Si tú y yo sabemos que somos chincheras Te seguiré amando hasta que yo muera, te seguiré amando hasta que yo muera, si la mala lengua queman a cualquiera, si la mala lengua queman a cualquiera. Deja que la gente diga lo que quieran, deja que la gente diga lo que quieran, si tú y yo sabemos que son bochincheras, si tú y yo sabemos que son bochincheras. El fin de año, bailar te quisiera, el fin de año, bailar te quisiera, aunque me critique la familia entera, aunque me critique la familia entera. Deja que la gente diga lo que quieran, deja que la gente diga lo que quieran, si tú y yo sabemos que son bochincheras, Si tú y yo sabemos que son bochincheras, contigo preciosa bailar yo quisiera, contigo preciosa bailar yo quisiera, aunque de un coraje tu madre se muera. Deja que la gente diga lo que quieran, deja que la gente diga lo que quieran, si tú y yo sabemos que son bochincheras, si tú y yo sabemos que son bochincheras. Todo terminado, todo terminado, se acabo mi tema, todo terminado, se acabo mi tema, deja que la gente diga lo que quieran, deja que la gente diga lo que quieran. Si tú y yo sabemos que son bochincheras, si tú y yo sabemos que son bochincheras.